Para esto y mucho más, le pido al equipo que nos grabe, vamos a saludar con muchísimo gusto al periodista y corresponsal de la conferencia de prensa mañanera, Diego Léa Cedillo. Querido Diego, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Mi querido y estimado Toño, como siempre te saludo con mucho afecto a ti y un abrazo enorme, enorme para toda la gente que nos ve sin censura. Vamos saliendo ahorita de la conferencia de prensa mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en camino a una jornada muy larga del día de hoy, mi querido Toño. Fíjate que ese mensaje que le replicaron a nuestra querida Rosa Icela el día de hoy, pues la verdad Toño, lo único que te puedo decir es que al final de la conferencia el presidente de la República llega y le da un fuerte abrazo a nuestra querida tía Rosa y como le decimos de cariño respaldando precisamente todas las acciones que ha venido haciendo. Porque yo te voy a decir algo Toño, si ha habido una mujer y una funcionaria que ha trabajado en beneficio de este gobierno, se llama Rosa Icela Rodríguez. En definitiva, y de eso estoy convencido querido Diego, convencido absolutamente de esta vocación de servicio que tiene la actual secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, desde el momento querido Diego y querido público consentidor, en el que pues tenemos una funcionaria que rechaza cualquier tipo de aspiración política, al haber estado muy bien posicionada rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con tal de servir a su país, con tal de servir a México. Así, creo que cerró muchas bocas, levantó muchas miradas, pero bueno, no solamente de esto se habló en la conferencia de prensa mañanera, querido Diego, una serie de datos, no solamente en cuanto a la seguridad, sino en cuanto a la reforma judicial. Creo que hoy los planteamientos que hace el presidente López Obrador sobre la ministra presidenta Norma Piña son extremadamente fuertes. Si en efecto celebra que Piña y sus cercanos reconozcan la necesidad de una reforma judicial, híjole, si le dice a la ministra presidenta que si considera que el pueblo es tonto, no debería estar impartiendo justicia, ¿no es así? Así es mi querido pequeño amigo, te la voy a poner muy sencillo. Hoy el presidente de la República se pilló puntualmente a la presidenta ministra de la Suprema Corte Norma Piña y le dijo muy claro el presidente, es que a mí me molesta que antes y que todo todo el proceso previo a la reforma del Poder Judicial el presidente les decía hay que buscar la justicia, hay que hacer bien las cosas, hay que destituir a los jueces corruptos y la realidad es que el Poder Judicial nunca, 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 nunca se quiso poner al favor del pueblo de México. Hoy, cuando ya sienten pasos en la azotea, vamos a decirlo así, cuando ven que ya la gente se cansó de, vamos a decirlo como lo diría el presidente, que ya la gente se cansó de tanta bendita tranza para no usar términos altisonantes en este espacio, pero ya de que el pueblo se cansó de tanto tranza, pues bueno, ya ahora sí la ministra Piña quiere platicar con el presidente, quiere platicar con la presidenta electa, Claudia Schoenberg, quiere buscar diálogos, pero bueno, antes bien gracias, ¿no? Entonces, pues hoy el presidente sí la bateó, o sea, sí le dijo que hable con la secretaria de gobernación que es la encargada de tener el vínculo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y al fin y al cabo que el pueblo es el que decida, ¿no? Entonces, pues mi estimado Toño, hoy vemos a una norma Piña derrotada y a un presidente Andrés Manuel López Obrador más empoderado que nunca. Quiero destacar algo, hay un medio fifí de papel amarillo de circulación nacional en todo el país, voy a decir el nombre, el economista, un medio meramente dirigido a una élite, ¿no? A los empresarios, a los machichones de las empresas, en este periódico todos los días en portada sale la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador de manera diaria, ¿eh? Hoy el presidente, mi querido Toño, mantiene un apoyo, una aprobación, un respaldo del pueblo superior al 64% en cuanto a preferencias, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Lo que te deseo es un momento, mi querido Toño, vemos a un poder judicial y una norma piña desahuciados en cuanto a la credibilidad del pueblo de México y a un presidente Andrés Manuel López Obrador cerrando su sexenio como nunca otro presidente lo había hecho. A la par, mi querido Toño, quiero destacar que, pues, el presidente reiteró el tema de su retiro, reiteró que va a dar a conocer su testamento político antes de concluir su administración, le pide a la gente, a los mandatarios locales, estatales, a los diputados, a los senadores, que no lo violatren en cuanto a su retiro, que no quiere estatuas, que no quiere calles, que no quiere nada que tenga que ver con su nombre, por aquello del temor a ser ofendido y a no dormir con tranquilidad, dijo también, mi querido Toño, imagínate, para todos los que comentan sobre cuánto o de qué va a vivir el presidente en su retiro, dio a conocer que la editorial Planeta, si no me equivoco, con su último libro Gracias, es el que le hicimos publicidad nosotros, su servidor, por lo menos el día que salió, el lunes 12 de febrero, si no me equivoco, que le doy el libro al presidente para que me lo firme y también sirve que le hizo publicidad de ahí en la mañanera, pues bueno, el presidente destacó que la editorial le ha pagado 3 millones de pesos con adelanto a las regalías que va a tener de su libro, entonces, imagínate cuánto va a vender este libro, mi querido Toño, y sigue vendiendo, ¿no? Destacó también que se tiene que reunir con la editorial en los próximos días porque va a salir más barato todavía, aproximadamente, si no me equivoco, el libro aquí en la Ciudad de México, en los aeropuertos del país, estará aproximadamente en 300 pesos, derivado de esta reunión, seguramente va a ser un poco más accesible todavía el libro para que toda la gente y todo el pueblo de México y por qué no en el mundo que así lo deseen, lo puedan adquirir, mi querido Toño. Sí, eso fue muy, muy importante, recordemos, querido Diego, querido público consentidor, que durante estas giras se ha dejado muy, muy claro que continuarán todos los programas sociales, habrá continuidad, ahora pues solamente resta saber qué es lo que pasa, ¿no? Cómo es que se continúa con esos programas sociales y bueno, pues ahí está, ahí está esta nueva realidad. Querido Diego, yo como siempre quiero agradecerte por este diálogo que tenemos tú y yo, por los, pues vamos, cómo es que nos analizas y nos presentas lo más importante de esta, la conferencia de prensa mañanera con tu muy, muy importante visión y bueno, pues te deseamos siempre muy, muy buena suerte ahora que vas a la siguiente conferencia, andas del tingo al tango como el querido Vicente, no sin antes pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente te siga escribiendo, te siga buscando y te siga mandando preguntas que les gustaría pudieras plantear ahí en la mañanera. Todos los temas que la gente considere sean importantes para el presidente de la república, nosotros siempre estamos muy orgullosos de fingir como este enlace entre la comunidad querida de su censura y el presidente Andrés Manuel López Obrador en las 73 conferencias de prensa restantes que nos quedan, por supuesto, todo el público querido que nos ve nos puede encontrar aquí en Twitter Diego S. Dillo y también en Instagram Diego S. Dillo puede mandar mensajes, memes, chistes, quejas, peticiones, denuncias, pues bueno, yo encantado como siempre de llevárselas al presidente. Mi querido Toño, antes de despedirme, ¿qué te parece si concluimos en esta pequeña conversación que tenemos de manera cotidiana con una exclusiva para sin censura? ¿Me lo permite? ¿Será prudente o no será prudente? Claro, adelante, adelante, por favor, Por supuesto, ya sabes, Diego, que este espacio es tuyo. Este fin de semana no te voy a decir con quién tuve a bien coincidir en una tarde, ¿no? En las columnas que escribo todos los días la oreja de Nico pongo que choco una copa de cristal de Baccaras con un jugo de uvañejo. En este caso, el jugo de uvañejo fue de la región de Ensenada, Baja California, por la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana. Pero bueno, esta persona con la que coincidí, uno de los machichones del ejército, me dio a conocer el posible secretario de la defensa que va a elegir la doctora Schemba. Uno de los candidatos idóneos era el general Vallejo, el general encargado de construir la IFA y el general encargado de construir el tramo 5 del Tren Maya. Comenta la alta miembros del ejército, los generales, etcétera, que el general Vallejo al final pidió concluir de manera puntual el Tren Maya y que no querían torcer sus actividades por nuevos encargos. ¿Pero qué crees, mi querido Toño? Me comentaron que uno de los posibles candidatos y de los posibles secretarios de la defensa o que más apoyo tienen dentro de las fuerzas armadas pues es el general Trevilla, si no me equivoco. Sí, el general Ricardo Trevilla, curiosamente hoy, mi querido Toño, este general se presentó en la conferencia de prensa mañanera, no estuvo nuestro secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval por motivos personales, seguramente habrá estado en alguna reunión se encontrarán dispuestos, pero nada más quiero dar a conocer a toda la gente que regreta a la conferencia el día de hoy, la conferencia del 9 de junio, julio del 2024, este general que sale en la conferencia de hoy, el general Ricardo Trevilla, es quien puede ocupar el despacho principal de la Secretaría de la Defensa en el sexenio de la doctora Claudia Echema. Queda mucho también por recordar, le dijo la doctora que lo va a dar a conocer cada septiembre, pero en una de esas, mi querido Toño, acabamos de ver hoy en la mañana al futuro secretario de la defensa que tendrá México los próximos seis años. ¿Nos puede repetir su nombre? Porque efectivamente vimos cómo es que le preguntaron al presidente si tiene contemplado reforzar o cambiar el operativo de seguridad en Acapulco y el presidente efectivamente, como bien mencionas, querido Diego, le da la palabra a este general que representa hoy en la mañana al secretario de la defensa, al general Cresencio Sandoval y él informa que a partir del huracán Otis bajó mucho la delincuencia, pero que con la fase de recuperación está regresando por los enfrentamientos de los grupos delictivos. ¿Sabes cómo se llama este general? Es el general jefe del Estado Mayor y el general se llama Ricardo Terevilla Ricardo Terevilla Trejo. No vamos a poner mal su nombre porque no vayan a dar lo que haremos en el problema con el próximo secretario de la defensa, ¿verdad? Pero bueno, ahorita ocupa el puesto de jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y reitero, de acuerdo a lo que nos comentaron nuestros queridos amigos este fin de semana, pues es uno de los principales prospectos para dirigir la Secretaría de la Defensa. Evidentemente la decisión recae 100% en la doctora Claudia Schembe y nuestra Presidenta Electa, pero, pues mi querido Toño, en una de esas ya dimos una exclusiva mucho antes de que sea nombrado Secretario de la Defensa. Pueden pasar muchas cosas, pero a ver qué ocurre, mi querido Toño. Efectivamente es un general de división, el general de división diplomado de Estado Mayor Presidencial Ricardo Terevilla Trejo y bueno, pues ahí está, ahí está incluido. Vamos a ver qué pasa y pues esta sería una gran exclusiva de... Hay que hacer una quiniela mi querido Toño, aquí que todo el público es de censura de testigo. Así es, vamos a hacer una quiniela y pues también ahí estaremos consultando al queridísimo abogado Sergio Gutiérrez Priego, a quien tendremos hoy en Sin Censura, para que no se lo vaya a perder y que bueno, pues él también es especialista en estos temas. Querido Diego, pues como siempre, qué felicidad poder escuchar este tipo de planteamientos, el tener estas revelaciones aquí en Sin Censura, no se te olvide por favor también compartirnos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ti. Con todo gusto, mi querido Toño, me despido como siempre con un abrazo muy fraterno a todos y todos los que nos están viendo y me pueden cair como se los comentó Diego Ezerillo, el tío en Instagram, él me puede mandar mensajes y todo. Siempre es un gusto platicar contigo, mi querido Toño, y encontrarnos con toda la comunidad de Sin Censura. Abrazo fuerte a todos y todas. Abrazo al queridísimo Diego Elia Cedillo, periodista corresponsal de La Mañanera aquí en Sin Censura. Un abrazo. Gracias por ver el video.